tal amigos youtube les comento acabo de comprar este lo que es este escape racing de marca iron como pueden ver aquí y hay una curiosidad tal vez es una mexicanada pero bueno el chiste que funciona es funciona ayudó un poco sale lo chistoso es que cuando la prendo se escucha y lo más curioso a ver si se llega a ver en la cámara se ve la verdad se ve muy vergas muy pero muy vergas